Más de 4.000 personas visitaron la segunda edición de Magírica en Trelleu. El Festival de los Sabores y la Cultura se realizó durante todo el fin de semana en el predio ferial, con la participación de más de 20 stands gastronómicos y espectáculos artísticos. Hoy, en Jornada Play, te invitamos a revivir esta propuesta exitosa en Trelleu. Estamos en la segunda edición de Magírica, el Festival Gastronómico de los Sabores y la Cultura. Magírica Trelleu Cocina nace como una iniciativa del Buró de Eventos del Entretour, con la idea de poner en valor la oferta gastronómica de la ciudad. Así que estamos ahora en un patio gourmet con 20 stands de confiterías, restaurantes, bebidas, cervezas artesanales. Hemos sumado algunas propuestas de Gaiman también. Y un escenario que este año también es una novedad, que va a tener espectáculos musicales y ballet municipales. Y, por supuesto, seguimos acompañando esta propuesta gastronómica con un patio cultural, con talleres para los chicos. Tenemos una propuesta muy interesante de PAE, con los reinos de Aliza, que son talleres de alimentación saludable, tanto para chicos como para los padres. Está acompañándonos el Museo Paleontológico de Gideos Feruglio. Tenemos el Aeroclub, que también viene a promocionar los vuelos aéreos que están haciendo en Trelleu como un nuevo producto turístico. Está Mandala Libros, con una propuesta interesante de talleres de narración y de serigrafía. Tenemos talleres de música. Y vamos a tener sorpresas con la compañía circense Chimichurri, además de sus shows de humor. Y otra novedad que les quería contar es el Paseo de Productores y Artesanos, que sumamos este año también en el escenario principal del patio cultural. Bueno, nosotros hoy tenemos para ofrecer tres platos maridados con vinos. ¿No es cierto? La idea es poder combinar un vino con un plato y que ninguno de los dos sobresalga, sino que se equilibre. La verdad es que la gente ha estado muy entusiasta. Bueno, todos los que han pasado se han sorprendido de esto del maridaje, de trabajar con comidas vegetarianas y trabajar con vinos orgánicos. Bueno, la gente va buscando cosas nuevas y la idea es renovarse todo el tiempo y hacer propuestas que también a ellos les sirvan. Nosotros nos dedicamos a la elaboración de cerveza artesanal acá en la zona con un proyecto agroindustrial que ya está entrando por su cuarto año de desarrollo. Así que contentos acá, mostrándoles a los vecinos de Trelew lo que es el trabajo regular que venimos llevando ahí en la fábrica de Avenida La Plata. Hoy vinimos con tres alternativas principalmente. Tenemos el escalón que nosotros les decimos, que es una cerveza que uno encuentra muy próxima a lo que uno está acostumbrado. Así que trajimos una American Pale Ale, una pálida americana, que por supuesto no tiene azúcar, no tiene conservante, no está pauterizada. Después trajimos algo también suave, jugando con las maltas, una porter, que es una cerveza oscura, muy ligera. Y finalmente, que es lo que nosotros entendemos, la joyita que fabricamos, que es una Indian Pale Ale, una pálida de las indias, una cerveza que juega mucho con el lúpulo, a diferencia de las otras dos cervezas. La clave de este tipo de cervezas es una gran cantidad de lúpulo añadido y eso se traduce en mucho aroma, en un amargor característico, en un sabor característico que hace que mucha gente la prefiera. Ya hay gente que ha sacado pizza, de a poquito se van acercando, y sí, es la opción pizza y cerveza. Tres porciones de masa de semillas tenés acá. Esa te sale 90 pesos y después tenés la de cerdo, que sale 100 pesos. ¿Qué es lo que más se está llevando la gente ahora? La de semillas. ¿Está de moda todo lo que tiene que ver harinas con semillas, el pan con semillas? Todo lo que es light. Si funciona, se agregará en el negocio, vamos a ver. Para esta propuesta de Magírica hicimos dos opciones. Una es un sándwich de pollo que lleva lechuga, tomate, choclo. Hay unas mayonesas especiales para ponerle, que es para cualquiera de los dos. Uno es un dip de remolacha, el otro es un dip de zanahoria con semillas de sésamo tostado y cebollas caramelizadas. Todo ello se puede agregarle lechuga, tomate y queso también. Y la otra opción es una hamburguesa vegetariana y ambas opciones son celíacas. Sí, esa también es otra opción. Que lo único que hacemos es no agregarle el pan. Pero las hamburguesas están todas preparadas para lo que sea celíaco también. Vinimos a acompañar a Magírica en la segunda edición. Nosotros, bueno, tenemos la fábrica de tortas, galesas, alfajores y chocolates. Y trajimos todos esos productos nuestros como para demostrarle al público local. Si bien llevamos muchos años entre luego, hay mucha gente que todavía no nos conoce. Así que para nosotros es una gran oportunidad y una vidriera. Hace un par de años atrás hemos anexado la parte de chocolatería y fabricamos chocolate, bombonería. Todo en la misma fábrica, con productos de excelente calidad. Y bueno, eso es lo que por ahí tratamos de dar a conocer últimamente. Porque no todo el mundo sabe que hay una fábrica de chocolate entre luego. Y hoy hemos traído ya habilitados dulce de cereza, chutney de cereza, dulce de pera, chutney de pera, tomate triturado. Somos los únicos en la provincia del Chubut que tenemos una fábrica de tomate triturado. Me conocen como técnico en electrónica. Un día decidí comer sano y empezamos con mi mujer a la búsqueda de un lote, una chacra o una chacrita, lo que sea. Para poder cultivar nuestros propios alimentos. Bueno, realmente muy contento. Muy contento porque la presentación que hay hoy en Magírica es extraordinaria. El trabajo que han realizado cada uno de los restaurantes, cada uno de los stands. Realmente este año fue hermoso porque han hecho una muy buena presentación. El trabajo que se ha hecho desde todas las áreas municipales, en especial de la dirección de turismo. Para tener todo el personal. Y realmente es extraordinario la presentación que tiene hoy Magírica. No solamente en el patio de comida, sino también en el patio cultural. Así que muy contento.